Bueno, señores, tenemos el espacio del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Aquí, chicas, ¿cómo les va? Bienvenidas. Ya son de la casa ustedes. Ya son de la casa. Ya conocemos el camino. Un tema simple, pero no por eso menos importante, que es el lavado de manos. Sí. A veces le insistimos a los chicos, pero no sé si los adultos tomamos conciencia de la importancia del lavado de manos. Sí, es importante. Este mes se está celebrando, según la Organización Mundial de la Salud, el Día Mundial del Lavado de Manos. La importancia que eso implica por el tema de que previene la aparición de un montón de enfermedades que se pueden evitar con el simple hecho de lavarse las manos a diario. ¿Solo con eso? Solo con eso, sí. Recordemos que nosotros el órgano más grande que tenemos es la piel, y en la piel conviven virus, bacterias, hongos. Continuamente nuestro organismo está en defensa, vigilando todo el cuerpo humano para evitar que esos microorganismos aparezcan y puedan generar una infección o una enfermedad. Cuando hablamos de lavado de manos, ¿me lavo las manos así? ¿O hay una técnica con lavado de jabón? ¿Esto de cantar el feliz cumpleaños? Sí, sí. Aclaren, aclaren, aclaren para... Es real, existe una técnica para lavarse correctamente las manos, y hay que hacer varias observaciones. No sirve solamente lavarnos las manos con agua, ¿por qué? Porque en realidad el uso del jabón lo que hace es, al tener tensioactivos, que son unos químicos que forman parte del jabón, es ayudar a levantar la suciedad y los microorganismos de la piel, cosa que con el agua sola no lo logramos. Solamente vamos a lograr algún barrido por efecto mecánico, pero nada más. Entonces siempre es importante lavarnos las manos con jabón y poner una cantidad suficiente, frotar las manos para que haga suficiente espuma y lavarnos entre los dedos, de un lado y del otro, lavarnos el dedo gordo porque siempre lavamos así y nos olvidamos, el dedo gordo queda afuera y nos olvidamos. Es un eterno olvidado. Lavarnos el dedo gordo, lavarnos el centro de la palma de la mano que tampoco llega normalmente y las uñas, así. De esta manera también las uñas, para hacer un correcto lavado de manos, se estipula más o menos entre 20 a 30 segundos. Y después enjuagar muy bien con agua y secar con alguna toalla limpia o algún papel desechable, ¿sí? Yo le contaba lo del feliz cumpleaños porque es el que hay que cantar la canción. Sí, el tiempo. El tiempo era más o menos. Exacto. Sí. Subar la canto rapidito. Dos veces, dice la técnica en realidad. Dos veces la canción del primer cumpleaños. Claro. Sí, sí. Pero bueno, de esa manera lo que se disminuye son las tasas de incidencias de enfermedades como la diarrea, sobre todo en chicos, en pequeños, menores de 5 años, se disminuye a la mitad esa tasa de enfermedad. Recuerdo cuando estaba el brote de la gripe A, como una de las cosas que se insistía era lavarse las manos, el alcohol en gel, y cómo disminuyeron otras enfermedades solamente porque la sociedad se lavaba más las manos. Sí, tengamos en cuenta que por año mueren 1,8 millones de niños a causa de enfermedades diarreicas y de infecciones respiratorias. Si Romy, como dijo recién, disminuimos con el simple lavado correcto de manos, un 50%, imagínense qué cantidad de muertes estaremos previniendo. Exacto. Y también hay que tener en cuenta, ya que nombraste el alcohol en gel, que en estos tiempos está muy de moda el alcohol en gel y está buenísimo, pero nunca hay que olvidar que el alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos. Siempre que tengamos al alcance agua y jabón, preferimos lavarnos las manos con agua y jabón. ¿Por qué? El alcohol en gel es muy bueno para salir de situaciones de urgencia, pero cuando la suciedad y la carga bacteriana de las manos ya es demasiado grande, el alcohol pierde su efecto. Entonces es importante siempre hacer el lavado con agua y jabón todas las veces que podamos. Es como un barrido mecánico que se hace sobre la piel para tratar de eliminar. Yo sabés que me da siempre como una cosa el dinero. Sí, bueno. Cuando vas a pagar un lugar y el mismo que te cortó la carne... Nosotros que hemos estudiado en la carrera tuvimos que hacer análisis bacteriológico y nos hicieron estudiar el análisis bacteriológico de los billetes. Se encuentran de todos, inclusive hasta bacterias de origen fecal. Entonces uno tiene que tener esa precaución del manejar dinero, después de terminar de utilizar ese manejo, tratar de lavarse bien las manos, porque hay muchos hombres y bacterias. Vos comprás el mismo que te cortó en muchos lugares el que te cobra. A mí eso me da como una cosa... No, eso está muy mal. Empecemos por el hecho de que eso está muy mal. Las personas que en realidad dispensan alimentos o manipulan alimentos no debería ser la misma que cobra. Y si es la misma, toda la manipulación de alimentos debe estar hecha con guantes. Y si son guantes, lo ideal es que más o menos cada dos horas se renueven. Porque tampoco sirve un guante que esté todo el tiempo sobre el mostrador contaminándose una vez tras otra. Eso tampoco es bueno. Hay situaciones especiales en las que sí hay que lavarse las manos siempre. Correcto. La verdad es que a tenerlo en cuenta, son los consejos del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Gracias porque siempre nos enseñan algo más desde la institución. Gracias a ustedes. Muchas gracias, chicas. Si cualquier consulta, obviamente pueden recurrir a las farmacias y también nos pueden seguir en las redes, porque nos hemos ayornado. ¿Se acuerdan de las redes cuáles son? Sí, Colpharma Tandil es en Instagram y en Facebook. La página se llama Colegio de Farmacéuticos Filial Tandil. Incluso si quieren sugerir algún tema para que tratemos en este espacio, pueden hacerlo a través de mensajería privada de Facebook. Y ahí está también todo lo que son farmacias de turno. Exacto, las farmacias de turno también están ahí informadas. Eso es importante. Chicas, les agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Es el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires en su espacio aquí en la ciudad.